La edificación del Aeropuerto Internacional Punta Huete facilitará la creación de miles de nuevos empleos, al tiempo que dinamizará el crecimiento del sector construcción en Nicaragua. El inicio de un megaproyecto que inicia en julio, que es la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional, uno de los más grandes de la región centroamericana. Entonces, estos son los hechos concretos de por qué el sector construcción tiene este repunte muy importante, ya un poco similar al sector de la industria, que representa otros de los grandes sectores de desarrollo económico y laboral en Nicaragua. Según Ruiz, los megaproyectos ejecutados mediante la cooperación china son una realidad en Nicaragua. Muestra de ello es la reciente autorización para la firma de un préstamo de más de mil millones de yuanes para la carretera costanera en el litoral pacífico. De acuerdo a estadísticas del Banco Central, en el primer trimestre del año, el sector construcción se consolidó como uno de los más dinámicos en la economía nicaragüense, con un crecimiento superior al 16%. Pablo López, TV Noticias.